Vamos a ir a la Biblia Libro de los Hechos Gloria a Jesús Libro de los Hechos Capítulo 13 Vamos a estar leyendo El versículo del 1 al 3 Los versículos del 1 al 3 Son los versículos que vamos a estar leyendo en esta noche Bendito sea el nombre del Señor Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y Maestros Bernabé Simón, el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén, el que se había criado Junto a Herodes el Tetrarca Y Saulo Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado Le impusieron la mano Y los despidieron Pueden sentarse Que el Señor Nos bendiga a nosotros A través de sus palabras Bendito sea el nombre del Señor Cuando yo me encontré En Facebook Con el tema de esta Convención Entendí que Estaban en la visión Que Dios ha estado demandando en este tiempo De cada hombre y de cada mujer Que Él ha puesto en la brecha Para ministrar en este Santo Evangelio En esta temporada en la que nosotros estamos viviendo Soy de los que creo firmemente Que en este tiempo La Iglesia del Señor Necesita una reforma profunda Una reestructuración integral Y regresar a ciertos valores Que poco a poco Hemos ido perdiendo Es interesante ver Cuando hablamos de transformadores De una generación Es como si estuviéramos hablando De gente que viene con un espíritu De reforma Para levantarse Y establecer Aquellos aspectos Que poco a poco Se han ido Desvaneciendo Dentro del conglomerado cristiano En el cual estamos viviendo hoy Es interesante ver Y tendríamos que destacar En esta noche Que al estar viviendo El último tiempo Este es un tiempo De grandes apostasías Es un tiempo Donde hoy más que nunca Se necesitan hombres y mujeres Que se pongan en la brecha Por este Santo Evangelio Se necesitan hombres Que se atrevan A no vender el mensaje Que Dios ha puesto en su boca Se necesitan hombres y mujeres Que regresen al verdadero principio De la fe cristiana Oh gloria a Dios Es interesante Ver que cada día más Muchas congregaciones Injertan cosas nuevas Que en vez de hacernos más santos Nos hacen más mundanos Es interesante Es interesante ver Que cada día más La fe de la gente Se hace más simple Y el pecado Arropa nuestra generación Tenemos problemas Dentro de la familia Tenemos problemas Dentro de los noviazgos cristianos Tenemos problemas Dentro de nuestra juventud Tenemos problemas De fondo Dentro de la iglesia De hoy en día Ahora bien ¿Qué se debe hacer Para transformar Esta generación? Lo primero que debemos De saber Díganle al hermano Que está a su lado Para traer una reforma No se necesita Un solo reformador Se necesitan Se necesitan Se necesitan Se necesitan Varias personas Que se levanten Para hablar Lo mismo Que oigan Lo que el corazón De Dios Está hablando Y que hablen Conforme A lo que Dios Está diciendo Para este tiempo Oh gloria sea Al nombre del Señor Porque Dios No ha llamado A una persona Individual Él ha llamado A una iglesia Para que se ponga En la brecha Y establezca Los principios Del reino Oh gloria Jesús Pero ¿Qué sucede? Es interesante Y quiero comenzar En esta noche Por lo siguiente Lo primero Que estamos Perdiendo Cada día más Es la manifestación Del Espíritu Santo Dentro de nuestras Iglesias Nos llamamos Pentecostales Y cada día Son menos Los que hablan En lengua Y manifiestan El Espíritu Santo En la iglesia Oh gloria a Dios Vamos Vamos a los cultos Y a veces Pasamos De 500 Personas Decimos Que Dios Se movió Porque 15 Personas De 500 Hablaron En otras lenguas El otro grupo No estaba en eso La doctrina Fundamento Cristiano De nuestra fe Muchas veces Se administra Dependiendo De la conveniencia Del momento Y dependiendo A quien Se le esté diciendo Cual sea Su condición Económica Social O la influencia Que tenga Dentro de la iglesia En un momento Determinado Soy de los que Creo Que todos Tienen que Someterse A los principios Bíblicos Sin importar Si es rico O si es pobre A todos Hay que someterlos A la palabra Porque nadie Está por encima De ella Oh gloria A Dios Lo que sucede Es Que muchos Saben Que es un precio Alto Que hay que pagar A veces A veces Habrá que poner En juego Hasta Nuestro Propio Afecto Dentro De la iglesia Porque habrán Personas Que a nosotros Ser radicales En la palabra Ya no nos van A mirar igual Ni nos van A saludar igual Dentro de la iglesia Pero es mejor Obedecer a Dios Antes que a los Hombres Oh gloria Al Señor Es interesante Porque hoy en día Cualquiera En nuestros Templo Se levanta Como profeta Hoy cualquiera Es profeta Hoy cualquiera Es evangelista Hoy cualquiera Quiere decir Que tiene un ministerio Que muchas veces No tiene Es interesante Que después De la conversión Del apóstol Pablo Según el capítulo Dos Versículo Dos Del libro De los Gálatas Pablo se fue Durante Catorce Años A Antioquía Donde estuvo Bajo la supervisión Del obispo De Antioquía Y este Cuando recibe La revelación Del espíritu Dice Dios Me dijo Que apartara Bernabé Y a Saulo Para la obra Del ministerio Esto Habiendo Recibido Aleluya La autorización De la persona Que estaba En autoridad Sobre ello Son enviados A Jerusalén Donde los discípulos Luego de haber Ayunado Y haber orado Lo envían A su primer Viaje Misionero Oh gloria A Dios A muchos No le gusta El orden Porque en el desorden Cualquier cosa Se mueve A veces Y quiero decir A veces Tenemos gente Dentro de la iglesia Falto de conocimiento Pero que quieren Salir al campo Misionero La preparación Para ir al campo Misionero Es una norma Que no debe ser Sustituida Por cualquier Otra cosa Hay que formar Primero Y luego Que el Espíritu De Dios Confirma Al pastorado Y a los líderes De nuestras Instituciones Entonces salimos Bajo una Cobertura espiritual A hacer Aquello Que Dios Nos ha dicho Que debemos Hacer Oh gloria A Dios Muchos dicen Que no creen En concilios Yo me pregunto Porque la Biblia En el libro De los hechos Habla de concilio Y habla del concilio Que estaba En Jerusalén Aquel Que dirigía El apóstol Pedro Oh gloria Sea el nombre Del Señor Por siempre Lo que está sucediendo Es que hoy en día Cada vez más Estamos mirando Movimientos Independientes Que no quieren Someterse a nadie Que no quieren Obedecer a nadie Que quieren Ellos mismos Ser Sus propias Cabezas Cuando yo veo Eso Digo Tenemos problemas Porque todo el mundo Necesita Alguien Que esté Por encima De ello Dios No nos Ha llamado A estar Como llanero Solitario Dentro De la obra De Dios Otro factor Que poco a poco Ha ido Desapareciendo Diga Factor Sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Escasea Donde 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 están Los milagros Donde está El poder De Dios Donde está La manifestación De un Dios Que es Real O gloria Al Señor Se necesita Una reforma Espiritual Gente Que regresen A buscar La dirección De Dios Hay que Volver Al ayuno Hay que Volver A la oración Un hombre O una mujer De Dios No toma Una decisión Si antes No la ayunó Y no la oró Oh aleluya Que sucede En la iglesia Primitiva Veíamos El orden Veíamos El orden Había un equipo De hombres Y mujeres Que dirigían Las cosas Santas Y cuando Quisieron O se vieron Que estaban Muy involucrados Dijeron Vamos a tomar Diáconos Aleluya Vamos a tomar Hombres Que sirvan A la mesa Pero nosotros Vamos a cuidar La parte Que tenemos Que cuidar La parte De la oración Y la parte De la palabra Yo soy De los que creo Que hoy Más que nunca Se necesita Esa transformación Espiritual Dentro de la iglesia Este evangelio No es solo Palabra Este evangelio Es poder De Dios Jehová Manda En medio De la iglesia De este tiempo Y yo soy Firmemente De los que Creo también Que Dios Tiene Su remanente Hombres Y mujeres Comprometidos Con el reino De Dios Aunque no quieran Saber de nosotros Oh gloria A Dios Déjenme decirle Ustedes Oh Jesus Siento a Dios En esta hora Dígale al hermano Que está a tu lado Hay que restaurar Los hogares De la iglesia Hay que restaurar Las familias De la iglesia Alguien que me entienda Lo que le estoy hablando Hay que restaurar Esos valores Cristianos Hay que apartarse De la hipocresía Y de las cosas Que están dañando Nuestra fe Cuando un cristiano Habla Tiene que hablar Con la verdad Los creyentes No son Mentirosos Oh gloria Sea Al nombre del Señor El que tiene El Espíritu De Dios Camina en integridad Camina en obediencia Y no vende el evangelio Lo que yo creí Cuando niño Es lo que creo Hasta ahora De lo que me convencí Es lo que mantengo Hay gente Que tiene que entender Que este tiempo Es un tiempo Decisivo Decisivo Es interesante Lo siguiente Muchas personas Han caído En una mortandad Espiritual Una mortandad Espiritual Muchos de nuestros Y voy a decirlo Claro Mucha de nuestra Gente Tiene problemas Hasta un Para dar Un diezmo Otros Tienen problemas Para someterse A las autoridades Que Dios Ha puesto Hay gente Que se cree Su propio Gobierno Y hay gente Que no ha entendido Que entre Dios Y usted Hay un pastor De por medio Que él lo puso Y la mayoría De las cosas Que Dios le habla Se la va a decir A través de su pastor Pero la Biblia Dice Y él y el pastor Y se dispersarán Las ovejas Cuanta gente Han dejado De oír La voz De los hombres De Dios Que Dios Ha puesto Para dirigirlo Y por eso Van Hacia un Derricadero Espiritual Porque andan Como ovejas Que no tienen Pastores Muchos Le gusta Que le prediquen La rebeldía Y que le digan No te sometas A nadie No es lo que La Biblia Dice Al contrario Muchas veces Está el hombre De Dios Estableciendo El orden De Dios En la casa Y hay dos O tres Queriendo pulsear Con el pastor A ver Cuál puede más Cuál levanta Más grupos Dentro de la iglesia Para dañar Y corromper La obra De Dios Son judas Y lobos Rapaces Que no perdonan El rebaño Cuando tú Te levantas Contra la autoridad Estás levantado Contra el Dios Que instituyó Esa autoridad Pero vuelvo Pero vuelvo Y digo Los principios De rebelión En los cuales Vive nuestra gente Hoy Lo ha llevado A todo eso Lo ha llevado A todo eso Hoy la gente Habla mal De su autoridad Y viene Y viene a la iglesia A danzar Y hablar En lenguas Usted tiene Problemas De demonio Y necesita Una transformación Directa Dentro de usted Porque usted Por si solo No va a llegar A ningún lugar Por eso Dios estableció Pastores Por eso Dios puso Gente Para dirigir Al pueblo De Dios Y hay ovejas Que no quieren Ser ovejas Es una de las cosas Que la iglesia De hoy Tiene que cambiar Hay un pastor Que dirige Y hay ovejas Que se dejan dirigir Pablo Del que se dice Tantas cosas Duró 14 años Sentado en la iglesia De Antioquía Galata 2 Búsquelo 14 años Sentado en una iglesia Antes de predicar Su primer mensaje Preparación Pero no A mi Dios Me llamó Y yo me Se estreva El círculo bíblico Y voy para la calle Porque a mi Dios Me llamó Y no hay pastor Que me pare Porque ese hombre No tiene visión Lo primero Que tiene Que volver A la iglesia Es la obediencia Porque donde hay Rebelión Está Satanás Alguien aquí Que me entienda Lo que le estoy Predicando En esta noche Tiene que levantarse Una generación Dentro de la iglesia Que diga Que diga Yo reconozco A la gente De Dios Que me dirige Yo las Falta espíritu De honra Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Cuándo fue la última Vez que usted Honró A su pastor? Cuando fue la última La última vez que usted Reconoció el trabajo Que era hecho Con usted Si con usted Mismo Que llegó a la iglesia Impío Lleno de demonios Y encontró Un hombre de Dios En esa iglesia Que día a día Oró por ti Y te dio Palabra Y te levantó Y te restauró Y si tienes Algo hoy Tienes que darle Gracia a Dios Por ese hombre O por esa mujer En la cual Dios Te puso Pero no No quieren honrar Todo lo contrario Yo soy pastor Aquí hay gente Que son de mi iglesia Que están aquí esta noche Yo no tolero La rebelión En la iglesia Que yo pastoreo Porque la rebelión Es del diablo Y si yo me doy cuenta Que un líder Hablo mal de mi loquito Lo siento en un banco Le digo Usted aquí no es líder Porque no puede ser líder Aleluya Cuando usted está levantado Contra la autoridad Alguien aquí Que me entienda Lo que le estoy hablando Porque si usted Se levanta Contra lo que Dios puso Usted está levantado Contra el mismo Dios Muchas iglesias No están creciendo Porque el primer sindicato De gente mala La tenemos dentro De los diáconos De la iglesia Por delante Te dan la mano Y dicen Pastor estoy contigo Por detrás Te tienen un grupo Levantado Contra ti Quiero que alguien Escuche esto Con mucha atención Gente como esa Dice la Biblia Que no son fieles Gente como esa Tiene un espíritu desleal Gente como esa No merecen estar En el liderazgo De ninguna institución Cristiana Yo estoy en la segunda noche De una convención Que tiene como tema Reformadores de generación Ningún desobediente Va a reformar a nadie Lo primero que tiene Que someterse Es a la obediencia Alguien aquí Que me entienda Lo que le estoy hablando Hay gente Que tiene que someter Más Hay gente Que no está creciendo Dentro de la iglesia No por el pastor Que tiene por ti Porque no te somete A la miseria En la que vive Los problemas En lo que está Porque no te sometes Sacata y amasomagua Yo no sé Pero aquí está Dios Quise este mensaje No sea muy popular No vine a predicar Nada popular Alguien tiene que poner La cabeza Para que se la mochen O gloria sea El nombre del Señor Alguien tiene que predicar La verdad del reino Hoy el chisme Lo sustituyen Por críticas constructivas Si el no está ahí Tu crítica No es constructiva Dile al hermano Que está a tu lado Si de quien tu estás hablando No está ahí Tu lo querés Un chismoso Alguien que me entienda Lo que le estoy predicando En esta noche Si de quien tu estás hablando No está frente a ti Eres un chismoso Cállate la boca Y comienza a orar Antes que los juicios De Dios Caigan sobre ti Por estar levantado Contra la gente Que Dios ha instituido Miren Dios Hablamos de una Reforma espiritual En la vida En la vida de la gente Hay muchas personas Que a estos mensajes Le ponen la cara fea Porque hay gente Que lo que le gusta Es que tu le digas Obedece a Dios Y no obedezca a hombre Gente que le encanta eso El problema es Que Dios puso un hombre Sobre ti Y dice la Biblia Que toda autoridad Puesta por Dios Y si te está hablando De autoridades Seculares Dice yo lo permití Ese dictador Que dirigió Yo lo permití A Trujillo Yo lo permití Al otro Yo lo permití Alguien aquí Que me entienda Lo que le estoy diciendo El gobierno Que tu tienes Actualmente Te dice Dios Yo lo permití Y si te dice Que te someta A una autoridad Que no es cristiana Llena de corrupción Dañada Podrida Cuanto mala gente Que Dios ungió Que Dios puso Sus ojos Sobre ellos Sobre ellos Alguien aquí Que me entienda Lo que yo le estoy Predicando En esta noche Alguien aquí Me está entendiendo Lo que le estoy Predicando Hoy Sakai Amazoga Dile a alguien Este mensaje No es para todo el mundo Este mensaje Es para transformadores De esta generación Este mensaje Es para gente Que quiere ver Las cosas diferentes Este mensaje Es para gente Que no se conforman Con el mundo Que son renovados En el entendimiento Para comprobar Cual es la voluntad De Dios Agradable Y perfecta Dios mío Un espíritu Axalónico Tiene mucha gente Cuando el pastor Toma una decisión Ellos están buscando Dentro del pueblo Cuales están disgustados Con la decisión Que acaba de tomar El pastor Usted lo ve haciendo Alianzas Dentro de la iglesia Y cuando los cultos Terminan Están parados Frente a las iglesias Se llaman por teléfono Se ponen mini mensajes Coge para acá Que tenemos que interpretar Lo que el pastor Dijo hoy Cueva de chismosos Todo el que asiste A esas reuniones Lo que es un buen chismoso Dios no lo va a bendecir Por eso tiene muchos años Dentro de una iglesia Y no crece Por eso no te desarrollas Por eso no llegas a nada Porque no has aprendido La obediencia Dígale al hermano Que está a tu lado Dios está buscando Un hombre Dios está buscando Una mujer Que diga Esto hay que cambiarlo Y yo no sé En esta noche Dios está en medio De nosotros Buscando Cuales se atreven A poner su cabeza En Ah Frente a la guillotina De la murmuración De muchos Pero que digan Yo no voy a continuar así Esto yo lo cambio Yo quiero ver Lo que Dios dijo de mí Yo quiero entrar En lo que Dios dijo de mí Mirenme algo El hermano Lizardin El hermano José A quienes El pastor Telmo Le ha dado licencia Para caminar conmigo Porque caminan conmigo Han caminado conmigo Gran parte de este país Predicando el evangelio Saben que yo no me paro Predicamos Tres, cuatro mensajes En un mismo día En diferentes puntos De la geografía nacional A todas horas A las tres A las cuatro de la mañana Estamos entrando A San Pedro Para allá A las ocho de la mañana Estar saliendo de nuevo De la ciudad En esta semana Yo caí muy enfermo Muy enfermo Y desde el martes Y desde el martes Yo me tranqué En casi Y anulé una actividad Que tenía en Asua Que no la pude ir a dar Pero Dios me había dado Una palabra Y cuando hoy me llamó Robert Le dije a Robert Tengo una palabra De Dios que darle A la convención Tengo una palabra Que dar En esa convención Porque Dios Habló conmigo Y me dijo Esto es lo que le vas A predicar ¡Gracias!